La mano de la charea, vámonos a continuar, hermano, hermano, pequeños monkeys de la 28, los chicos Orquídea, Carneídeo, Fantasma, ya subo, vamos a darle bala. Este güey está enseñando las nargotas, dice, los chúntanos y el famoso Alba, dice el Duque, los mensañeros, vamos a estar abajo abajo para que la banda la siga bailando. Así que, un minuto, los chicos sonideros del Venga, cercanos el Vicky y toda la banda. Hoy quiero que toda la banda levante la mano, vamos a presentarles eso, eso que está con todas las redes sociales, se la escuchamos, nos gustó, y di que se la voy a presentar a toda la gente en el Estado de México, que la está condurreando y la está pasando chévere, y la está pasando chévere. Aquellos que siguen solteros, que levanten la mano. Mujeres, la mano arriba, la mano arriba, papá. ¡Ayeres! Ahora, súbele, papá. Oye, chiquito, me gusta como me hablas, pero más me gusta cuando dices que me hagas. La mano derecha arriba. Oye, chiquito, me gusta como me hablas. La mano derecha arriba. Ahora. La mano arriba, la mano arriba. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Oye, chiquito, me gusta como me hablas. Oye chiquita me gusta como me hablas Los Pequimios Bunkies Toda la cátedra 28 Suelta la papa Dedíquese con chicos de Orquídea Los canalitos de Vantasma, Santanita y La Guaca Pondes Verdes Ahí zapan la monita Betsy Y las cámaras de la Duendemanía Beto y los chicos los dos Suelta la papa Oye chiquita me gusta como me hablas Pero más me gusta cuando dices que me hablas Dedíquese con la fuerza Todo la cátedra de Santa Cruz de Vexback Aquí está para César, Bani Bando dos trece Y todos los morros son iguepa Échale papá Échale papá La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Dedíquese con la fuerza El Choteve Para el Cochilando Todos los morros de extrahuaca Ellos son los Pokémones Los Júntaros Para el famoso Alba Hichaparonés de huevos HS Y las Aves de grass Para mi carnal de pollo Calle en el famoso Brandon Dale pareja Dale bonito Dedíquenselo para los anzuelos Y todos los Másermabiasos Y todos los Másermabiasos Los Escorpiones Los Niños de la Dieciséis Y las Morritas Y ya llegó la C4 Échale papá Y suéltala Ellos son los Chicos Locos Organización Chupacuerde Y el Pequeño Plevi Para la hermosa Lety La Chica en Seducción Aquí en la Chaparrita Mire Todos los Guepas Longos Grisalocos Aquelitos Grises Felicitándose a los Lleros Los Chicos Longos Para Mito Manuel Para Juan Daniel Lalo Joas Suéltala papá Para el temible Bips Toda la que te hace Marconito Moreno Oye chiquito Me gusta como me hablas Pero más me gusta Cuando dices que Vaquitos 13 Ahí está para Luis Para Laura Mateo Dedíquese para los Manditos Zocas Dale pareja Ellos son los Manditos 2 Y mi canal es Lebre Lebre Suéltala Mira que bonito Pini Murras 54 Paraísel Y la bonita Messi Los Montes Verdes Dale pareja Dedíquese para fuerza Seca fuerza Seca fuerza Para Winner Para Alex César Para el famoso Manny Santa Cruz de Bebas Producciones El Gordo Pero más me gusta Cuando dices que me Sale mi red Se ha bailado la bala Ya se ha bailado la bala Ellos son los Mesañeros Dale pareja Dedíquese a la Quirmanía Forever Al Boloñito de Juárez Los Pequeños Neves Los Pequeños Neves Para ellos Oye chiquita Los chicos Locos 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 Para el Mochito Lord Dale mi Red por que llores 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 Salme mi red Oye, chiquita, dedícáselo para diseño todo, allá en el gamacho, la don de manía. Dale, pareja, ellos son los metánicos, el rey de Kevin. Toda la banda que sigue haciendo historia, que leito para vos. Allá son los chicos locos y van a los niños de Beto Juan, para Manuel. Dale, papá, dices que me amas, pequeños plebes, son Luquita Puebla y los locos de Excel, papá. Dedícáselo con su hermano Flores, Añán Hidalgo, dale para acá. Mírense cabrón, dale. Ahí está para Michelle TV. Háganse famosos, háganme famosos. Dale Michelle TV, dale para acá. Dedícáselo con los ojos 13 y la organización A, E, E. Oye, chiquita, me gusta cómo me hablas, pero más me gusta cuando dices que me... ¡Súbele, papá! Esto para mi canal es Cumbias, Pedrito 54. Dale, pareja, dale, pareja. Allá atrás, mira qué bonito. Dedícáselo a Supercolombia, Maya en la voz. Y toda la gente de Jovemento es guerrera. Chiquita, me gusta cómo me hablas, pero más me gusta... Ellos son los paquetos 13, Arganes 13. La chamita es bandana. Para los chicos Black. Otercita para Manuel. Dale, pareja. Dale, pareja. Ajajaja, venga. Venga. Jovemento.